Estoy en la repambaramba, Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué? Flores, mejor cállate. ¿Está cierto? ¿Cómo vieron ahorita? Neta, en serio, buena onda. Este set musical de la cordillera. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste? Otro nivel, o sea, siempre he dicho, los zones de Morelos los juzgan por carnavaleros, por lo que sea. Pero ve la armonía que traen todos, instrumentos, por partes entrando. No nomás de hacer ruido, sino de escuchar. Escuchar como es, es muy diferente. Flores, ¿tú qué le dirías a la banda La Cordillera hoy que está tocando para que se comparte a los simantecos? La verdad, la verdad, mi respeto es para la banda La Cordillera. La verdad son muy buenos amigos todos y la verdad, beso, beso, beso. Bueno, aquí está, preferencias de Sexoles ya salieron, pero bueno, ahí lo tienen ustedes en la cámara. Yo me voy con la muñequita sensuada. Ay, no digas. Oye, es que ¿cómo bailas? ¿En serio? Baila de orientación, ¿no? Amalia, ¿qué dirías en este cierre cuando están culminando ya? Ya rápido, porque ya va a empezar la oriental. Pues esta energía que tenemos, espero que la próxima comparsa tenga estas mismas ganas de energía que tenemos todos nosotros. Los que Dios te bendiga. Sí. Chimaltecos, aquí en Chimal, T-Chartv Internacional. Gracias. Ay, ay, ay. Los de la oriental ya escucharon exactamente qué trae La Cordillera. Pleno escenario, el mismo. Centro de Chimal. Ya se están agrupando. Y vamos a ver qué acontece, porque ahora va la oriental. ¿Con qué prosigue? La bullicia está al formayor. De toda la gente que está acompañando. Un panorama exquisito de lo que es el brinco de chinelo. Aquí ni más ni menos, que nos son besados de México. Delegación, San Vicente Chimalhuacán. Así que, en unos instantes va a iniciar la oriental. Vamos a ver cómo inicia. ¿Quieren ver esto? Preparativos en la oriental. Agarrón Cordillera Oriental. Hoy en esta tarde, 5 de abril del 2022. Saludotes. Saludotes. Saludotes para todas nuestras familias. Gracias. Dios te bendiga. Adiós. Saludotes para todas nuestras familias. Saludotes para todas nuestras familias. Saludotes para todas nuestras familias. Saludote para todas nuestras familias. Del5 de明brosでも no���adores, lo que estás encontrando. Saludotes para todas nuestras familias. Saludote para todas nuestras familias. Saludotes para todas nuestras familias. ¡Gracias! 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 Eh, una cervecita algo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!